¡Suscríbete al canal! Me parece que en un bar podría ser perfectamente. ¿Qué te parece? Sí, donde a usted le parezcas. Quedemos ya, si quiere. Sí, en el del otro día. A las cinco voy a estar ahí, entonces. Bueno, gracias, ¿eh? Chau. ¡Ay, le gustó! ¿Entendés que le gustó? ¡Le gustó la novela! ¡Le gustó la novela! ¡Era el tipo! Bueno, qué alegre que estás. ¿Qué te pasa? No, eh... ¿Qué pasa? No me gusta una mierda que el tipo te... Está bien, le gustó la novela, pero ¿por qué se tienen que ver en un bar y no en una editorial? Ay, pero bueno, qué sé yo. Porque sí, porque me situé ahí. ¿Qué querés decir? ¿Por qué? ¿Por qué sos así? ¿Te das cuenta que al tipo le gusta mi novela y vos te imaginás cualquier cosa, loco? ¿Cómo me subestimás, eh? No, te estoy subestimándolo. Lo que pasa es que... Bueno, está bien, le gustó la novela, pero... Sí, y le gustó la novela, ¿eh? Sí, pero es onda. Y me quiere ver. Tiene onda de viejo verde, no es una cosa de... Ay, Alejo, ¿cómo? Mirá lo que decís. Es un señor de una editorial. Podría ser tu padre. ¿Por qué le decís viejo verde? Y aparte, ¿qué me importa el tipo? Me importa por la novela. Si yo estoy con vos, mirá que sos un bombón vos. ¿Cómo no voy a estar contenta con vos? Los ojitos que tenés y la naricita que tenés. No, 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 Verónico, no me trates como un pendejo de esa. No te estoy tratando como un pendejo. Estoy tratando de reconciliarme con vos. Me tirás malo onda, loco. Bueno, no, no, no. No, 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 bueno. Igualmente, te voy a pedir dos condiciones. Uno, me tenés que dar la copia del libro que me prometiste. Autografía. La segunda condición. ¿Cómo era el beso? El que me olvidé recién. ¿El que yo te estaba dando? Claro, antes de que llame el vejete. O el que vos me estabas dando. El que yo te estaba dando era así. ¿Qué haces, Viking? ¿Cómo andas, chula? Muerta. Todo tuyo. Gracias. No lo voy a necesitar más porque mañana me entregarán el mío. Y la verdad, Viking, nunca me voy a olvidar de la gauchada que me hiciste. ¿Qué estás diciendo? Pero, ¿qué estás diciendo? No, 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 como yo te decía. Si no nos damos una mano entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? ¿Le querés decir? Está bien, sí, sí, pero yo no me olvido. Y digo, a modo de, digamos, no de pago, ¿no? Si no, si no, de agradecimiento, ¿aceptarías una invitación al cine? ¿A dónde? No, nada. No, pará, pará, pará. No, 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 no. Me resulte interesante ir al cine hace mil años que no fui al cine. ¿Qué podemos ir a ver? Y podemos ir a ver esa del meteorito ese que hace pelota a toda la tierra y mata a todos. ¿Eso vos no tenías ganas de verla? Sí, no está mala, no es mala idea, no es mala idea. Pero también hay una que dicen la carne que tiembla, ¿puede ser? Con el trémulo, animal. Esa misma, dicen que es bastante buena No, no, medio intelectual ¿Intelectuales? No, nada más aburre la cosa, intelectuales me aburran Yo le escuché una cosita Una de amor Tengo la cama y voy a ver una de amor, ¿eh? No, eh, no, vamos a ver la del meteorito ¿Sí? Eso sí No fui al bar, del departamento No quiero saber más nada con su cachica Bueno, ¿y ahora? ¿Pero ahora qué vas a hacer? Julio, yo... Si no hay problema, la verdad No, es que pensé venir un par de días a tu casa Pero boluda, está todo bien Veníte cuánto tiempo Pero no me va a decir nada Si te adora Veníte cuánto tiempo quieras, en serio Bueno Vale, te pido por favor que no se entere nadie de esto, ¿eh? Nadie tiene que saber que estoy en lo de Julieta No, no, está todo bien Esto queda entre las otras tres chicas ¿Sabés que no hace mucho leí que... Que allanaron un lugar de estos, de comida china? Sí Y allanaron y empezaron a buscar, ¿viste? Revisaban, revisaban hasta que abrieron la heladera Y encontraron ratas colgadas, perros No me callaste Qué asqueroso Esto no será un pequinés, ¿no? Bueno, la corté con el chiste, ya está Bueno, che, tu chiste de la lapicera El aliento de la lapicera era malo también Y tú no te lo seguís tanto tiempo Qué chiquito que sos, ¿eh? No te enojes, no te lo dije mal Es así A veces creo que podría ser hasta tu madre Sos chiquito ¿Qué dice tu vieja de esto? Nada, dice mi vieja porque no sabe nada Porque te da vergüenza, claro No te entiendo, si es así Bueno, vamos a comer mañana, vamos a comer mañana a casa Te invito a comer a casa ¿Qué querés que matarla de un infarto? Bueno, porque no querés vos Porque no es que no lo quiera yo No, no quiero, claro que no quiero Viste, pero mi mamá no es de esa mina Que se hace en rollo por taladiza como esta No será, yo tampoco, nunca me hice rollo Pero esto es así, ¿entendés? Y al fin y al cabo uno después termina lastimando a los que más quiere Porque pasa así Y porque cuando uno se arrepiente Después ya metió la gamba hasta acá Y es insalvable Porque es así, Alejo No entiendo, ¿qué te pasa? Nada Nada Bueno ¿Comemos el postre? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a hablar con Jorge? No sé, felicidad, no sé Lo que voy a hacer es no voy a abrir más la boca, viste Porque siempre digo que voy a hacer Y después no hago Y me siento peor Así que basta, ¿no? Tienes razón, ¿sabés qué? ¿Sabés que te tendrías que olvidar un poco de eso? Total, queda tiempo Sí Olvídate No olvidate, digo, relajate Porque si estás todo el tiempo pensando Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo Es una... Por ahí vos te relajás y un día no te das cuenta, viste Vos sabés cuándo lo tenés que hacer Vos lo sabés Claro, estás hablando con él y te sale de golpe Decís, Jorge, andate, no te quiero más De verdad No sé, qué sé yo A vos hay otra cosa que te tiene mal Inquieta, mal ¿O no? Sí, ahí sí ¿Ves? Pero nada, es una... Nada, es una cosa sin importancia ¿De qué? Nada, nada, nada Son cosas mías, Feli Pero no, si no me lo contás ahora Me lo vas a contar mañana No, 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 son rollos míos, viste No querés contarme, bueno No, lo que pasa es que, qué sé yo, viste Lo noté medio rarito a Pani Hoy ¿Medio rarito cómo? Medio rarito, 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 viste Rarito Estaba, no sé Demasiado comprensivo Demasiado tranquilo No sé No sé Pero ¿Sabés que yo creo que sé lo que le pasa? No, ¿sabés qué le pasa? No sé lo que le pasa Yo, este, en realidad creo que hay algo, viste Que está pasando Que no puedo Así Darme cuenta exactamente qué es Pero ya me daré cuenta Tiempo al tiempo Voy a dormir, Feli Bueno Me voy a tomar unas pastillas Y voy a dormir Chao Chao, Reina Suerte Roxy ¿Qué? Quédate conmigo ¿Qué? No me dejes No, te dejo ¿Qué pasa? Roxy Tengo miedo Tengo miedo, estoy muerto de miedo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tenés miedo? ¿Qué te pasa? Cancelero Cancelero